Todos los días en los medios de comunicación los periodistas nos hablan mucho de la solidaridad, de hacer servicio, de hacer donaciones y muchas cosas. Todo es muy lindo que nos comuniquen y que nos informen, pero la realidad es que estaría bueno que un día todo esto lo veamos a través de los héroes que trabajan día a día para verdaderamente ayudar al prójimo. Por eso hoy me vine hasta el comedor Los Piletones, el de Margarita Barrientos, y los mismos héroes, los que están todos los días acá trabajando para ayudar, te van a mostrar cómo es esto. Bueno, acá estoy entrando y el primer lugar que te voy a mostrar es la cocina, donde se prepara todo para la gente que viene a comer al almuerzo. Empezamos en nuestro horario laboral, es de las 7 menos cuarto de la mañana y aproximadamente. Nosotros lo que tenemos, los comensales que nosotros tenemos acá, aparte de lo que son jardín, los abuelos, tenemos en total 2.500 a 2.000 personas. Ahí sentada, como usted lo va a ver, más o menos tenemos 100, 150 personas, todos los días. Nosotros preparamos los alimentos como para 500, 550, depende del día. Por ejemplo, hoy es un día martes, ponele que es un poco menos. Mañana sí preparamos para más cantidad porque sabemos que va a venir más cantidad. ¿Por qué cambia, depende del día? Del menú. Ah, del menú. Nuestra gente está dando feriantes, o sea que tienen feria, tienen un puesto hacia la feria. Y nosotros tenemos los días jueves, no muy lejos de nosotros, ferias, así que la mayoría de la gente... ¿Y cuál sería el plato que más quiere la gente? Es el pastel de papa, que lo hacemos el día de mañana, para cual nosotros estamos adelantando la papa, porque si no, ya no... Cada hueso tiene 25 kilos. Tenemos que llenar 3 horas de 100 litros de... Esto es lo que se va a servir hoy, ¿qué es? Un guiso de carne con fideos. Y mucha verdura. Y muchas verduras. Y muchas verduras. Yo me llamo Marina Ramos. Yo hace 20 años que trabajo con la ciudad de Garita Parriento. Y bueno, mientras que estoy bien, voy a seguir. Bueno, son las 12 y ahí ya está entrando la gente para comer, y te voy a mostrar cómo se va llenando el comedor. Hay algunos que vienen, se sientan y otros vienen a retirar. Hay los que vienen, vienen y comen. Los otros vienen, se sientan y vienen por números. Se les pega un número, entonces... Tres ollas de guiso. ¿Eso cuánto rinde? Y eso, para toda la persona, alcanza. Para todos alcanza. Lo que hay de verdura ese día se pone. Pero son 60 kilos de fideos. Ahí está viniendo la gente que viene a retirar, le dan los tuppers y las chicas acá los ponen en la mesa y ahí arrancan a servir. Para la gente que se los lleva a la casa. Tres ollas de guiso. Tres ollas de guiso. Tres ollas de guiso. Tres ollas de guiso. Ahí las chicas van sirviendo para la gente que se lleva la comida y lo van entregando a través de esta ventanita. La gente que se lleva la comida tiene que sacar un turno y viene por número. la compartir hacia arriba. Y creo que para la comida se les lleva su bien. No les va a invitar, no me siquiera lo ha lanzado. Es comida. Es compota. Es compota. Y acá vienen a retirar también. Sí. Acabas de salir del comedor y ves como la gente se está llevando sus tuppers con comida. Ahora vamos a intentar ver cómo es el Jardín de Niños de Margarita Barrián. A la vueltita de donde estábamos recién está acá el Jardín de Infantes. Los nenes ya comieron porque comen bien tempranito, pero vamos a intentar entrar y ver qué están haciendo. Están intentando a ver si puedo pasar a mostrar algo. Vos sos auxiliar de... De sala de tres. De sala de tres. Ahora estoy con María, ella es la maestra de sala de uno del Jardín de Los Piletones. ¿Se llama? Sí. Y me va a contar cómo es un día. Bueno, acá en el Jardín tenemos un promedio de ocho salas, más o menos con un rango de entre 10 y 15 nenes por. Un promedio de 100 chicos que desayunan, almuerzan y meriendan de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Este es el patiecito del Jardín. Y María me contaba que acá se necesitan muchos útiles lápices, papeles de colores. Si tienes en tu casa, podés ayudar, ya sabés. Acá estoy con Paula Caneda, trabajadora social de Piletones, y me va a contar datos duros de este lugar que quiero conocer. Bueno, en el barrio viven aproximadamente 3.000 familias. No hay datos oficiales, pero se estima esa población. Y en el jardín asisten 150 chicos, todos también del barrio. Acabo de salir del Jardín de Infantes. Este es el barrio que, como te decía recién, ella, viven acá aproximadamente 3.000 familias. No es eso. El jardín recibe ayuda del gobierno, pero el comedor funciona totalmente a través de donaciones. Así que ya sabés, se necesitan siempre donaciones. Mirá lo que sé, me enamoré de este perro. Hermoso. Bueno, lamentablemente hay muchos perros en la calle. Yo me voy retirando, antes te recomiendo que entres acá si tenés ganas de conocer. Mirá cómo viene, mirá cómo viene. ¡Hola! ¿Eh? ¡Eso es hermoso! ¿Querés estar en uno? Bueno, estuvo muy bueno explorar el comedor, los Piletones. Quedan Villa Soldati, por si no lo mencioné. Sobre todo a través de los ojos de los que trabajan todos los días acá. A ellos la realidad no se las cuenta nadie, la viven todos los días. Y como te decía al principio, son los verdaderos héroes que hacen que algo cambie en esta sociedad. Bueno, yo te digo chau. Soy Maite Pistiner y todo esto te lo pude mostrar gracias a la velocidad 4G de Movistar que me acompañó hoy hasta acá. Chau.